hola qué tal yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina como podéis ver hoy os traigo otra vez un borda conmigo y hoy vamos a abordar mirar si tenéis que veis mucho movimiento en la cámara ya sabéis por qué porque no sabéis lo difícil que es hacer un borda conmigo no es difícil sino como me tengo que poner para que me veáis bien como bordo mientras que bueno pues eso que os cuento cositas mirar él el kit que voy a abordar con vosotras y vosotros mientras qué que hago un ratito es este x de verona es de la marca merezca bueno está dando el reflejo de la lupa porque a pesar de que hace muy buen día lo iba a ver mejor si se os ponía la luz de la lupa y bueno lo que estaba diciendo y es el kit de verona la verdad es que es como podéis ver espectacular a mí me encanta cómo está quedando ya ha empezado mirar por aquí hacer un poquito de punto lineal también tiene punto ya tiene hecho el punto lineal este trocito de por aquí de las ventanas y bueno todavía me queda hacer punto lineal de la el resto de de las letras y bueno ya sé que os dije que iba a hacer un un borda conmigo una vez al mes pero veráis sabéis lo que ha pasado mirar que he llegado a casa me he duchado me he tomado un cafelito y estaba aquí relajadita digo pues que me apetece hacer me apetece bordar y digo ay me apetece bordar pero también me apetece grabar un vídeo un borda conmigo que estoy ahora eso tranquilita relajada estoy solita en casa que es cuando lo mejor se pueden hacer estos vídeos y digo pues ahora mismo se lo voy a grabar que yo sé que a muchos y muchas de vosotros y de vosotras esto de los vídeos de bordas conmigo pues eso que os gustan mucho y la verdad que este tipo de vídeos lo tenía un poco pues eso un poquito así aparcado porque es por no es por no hacerlo si es que de verdad tenéis teníais que verme como como estoy grabando el vídeo bueno es un auténtico espectáculo pero bueno ya más o menos he cogido la posición para poder más o menos grabarlo bien aunque veáis movimiento de la cámara de verdad lo siento muchísimo pero es que no tengo es que no tengo otra manera para para poder grabarlo y bueno vosotras y vosotros poneros los cascos que ahora yo pues eso os cuento yo aquí aquí mis cositas bueno lo primero de todo bueno ya sabéis que este kit mirar tanto el kit como a ver os voy a mover un poquito mirar como el marco veis lo tengo puesto a ver aquí mirar veis que lo tengo puesto en un marco de nurge bueno pues este marco este bastidor nurge lo tenéis ya disponible en en la página de punto de cruz y arte o sea que las que estabais esperando que llegaran ya están todos los números en esto este en concreto es el número 4 pero bueno que eso que ya tienen todos él no hay aquí me confundido el número 4 el número 3 el 2 y el 1 los tienen ya todos a la venta y también tienen a la venta el bastidor con el que grabé la anterior borda conmigo que también me preguntasteis mucho por él y él y el caballete mirar yo aquí ahora en mientras que estoy grabando el vídeo estoy utilizando el caballete y el caballete lo estoy utilizando luego os hago así una pequeña panorámica al final del vídeo para que veáis cómo estoy bordando mirar el caballete lo tengo puesto encima de la mesa y yo estoy sentada en el sofá digo porque claro si me ponía el caballete en el sofá que es como yo normalmente coso para hacerlos y el vídeo pues la verdad que no que no podía digo oye como este caballete bueno es que es una maravilla que os voy a contar como este caballete es articulado digo bueno yo lo puedo poner en la mesa bajo las barras laterales que ahora no las veis porque tengo puesto el bate el bastidor pero luego lo explico bien bajo las barras laterales y bajo articuló el caballete y lo pongo a la altura que a mí me interesa para abordar como os estoy comentando bueno pues he hecho una prueba digo oye digo si esto va fenomenal así así es que ni corta ni perezosa me he puesto así y oye no había abordado nunca si es la primera vez porque quería que vierais pues eso el caballete como como se borda y bueno que esta otra opción muy 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 buena y muy interesante para abordar con el caballete para las personas que ya lo tenéis tanto para las personas que lo tenéis como para las personas que tenéis pensado pues bueno pues adquirirlo o en fin y bueno pues eso que si me preguntáis pues todo lo que estáis viendo en la página de punto y arte lo tenéis disponible y bueno como os dije en el anterior borda conmigo lo voy a ir recordando todas las preguntas qué qué necesitéis que pues eso que os responda podéis dejármelas en comentarios y aprovecho los borda conmigo para responderos a aquellas dudas que me es más complicado explicarlas por escrito y es más fácil a lo mejor que me entendáis cuando si lo si lo explico pues bueno pues eso pues a través de un de un vídeo y en el anterior borda conmigo hubo varias chicas que me preguntaron que a la hora de bordar que que se utilizaba la técnica inglesa la danesa o ambas mirar como podéis ver yo utilizo ambas técnicas y las utilizo en función de como de las cruces que tenga que hacer porque si os dais cuenta yo coso por colores entonces al coser por colores mezclo las dos técnicas y mezclo las dos técnicas pues eso según las cruces y la cercanía entre esas cruces del mismo color que haya entonces hay veces que me interesa abordar con la técnica danesa creo que era o con la técnica inglesa creo que la danesa es la que por ejemplo la que estoy haciendo yo ahora bordo toda la media cruz hacia un lado y luego la cierro la cruz entera hacia otro y la inglesa es ir bordando cruz a cruz y bueno pues sí como podéis ver yo hago mezcla de ambas pues según me vaya interesando mirar por ejemplo aquí lo que voy a hacer es que voy a utilizar la técnica inglesa que es bordar la cruz completa porque porque aquí tendría que dar un salto de dos para allá y un salto de dos para acá y no me no me interesa me interesa más dar solamente el salto una sola vez y bordar con la técnica con la técnica inglesa pero en estas dos me interesa abordar con la danesa que es esta veis vamos haciendo la media cruz todo hacia un lado y la otra media hacia otro sea cerrar la cruz hacia el lado contrario es que no sabéis lo complicado que es bordar porque yo estoy bordando a través de a través de la cámara bueno y como iba diciendo pues aquí me interesa hacer la técnica danesa porque la siguiente la voy a hacer aquí y me diré y este punto de aquí bueno pues aunque es del mismo color pero mirar se me está acabando el hilo entonces voy a hacer estas tres de aquí y luego empezaré aquí bueno no sé si me estáis entendiendo bien porque a ver qué yo me entiendo pero no sé si vosotras me estáis entendiendo bueno si tenéis dudas ya sabéis dejármelas en comentarios que bueno si no me habéis entendido volvería a explicarlo vale y bueno también me preguntasteis que como bordo que si bordo por colores por cuadrante bueno pues mirar a mí me gusta abordar por colores es decir pero no a ver yo hago es que yo bordo a mi marido sinceramente mirar yo lo que hago es que hago una especie de mezcla entre colores y cuadrantes lo que hago es yo cojo una hebra de un color porque a ver bordar por colores significa que bordas bueno hay mucha gente que lo hace también como yo a ver bordar por color en principio es coger un color de del proyecto a bordar y bordar todo lo que haya de ese color en el proyecto pero yo no hago eso yo lo que hago es que a ver cojo un cuadrante esperar un momento que estoy aquí rematando y voy a coger un trocito de hebra a ver un momentito el número 19 y ahora sigo contando voy a enhebrar lo y os sigo contando pues bueno esas dudas que me preguntabais en el comentario del anterior borda conmigo así es que de verdad aprovechar los borda conmigo para las dudas que tengáis que yo la pueda os pueda ayudar en todo lo que esté en mi mano bueno entonces yo lo que hago es que cojo un cuadrante por ejemplo yo que sé este cuadrante no y veo qué colores hay y cojo un color siempre empiezo por el color que menos cruces haya que bordar y bueno pues pues cojo la hebra y empiezo a bordar con bordar las cruces de ese color si me sigue sobrando hilo para el cuadrante siguiente o hay cruces muy pegadas en el cuadrante siguiente en el de al lado en el de arriba o en el de abajo me da igual las bordo que no tengo cruces pues que no tengo cruces pegadas en los cuadrantes siguientes bueno pues busco en en esos mismos cuadrantes aunque no estén pegadas cruces a bordar con ese color y continuó bordando hasta que se acaba la hebra de hilo y cuando se acaba la hebra de hilo me voy al cuadrante del principio que había elegido y cojo otro color también normalmente pues eso el siguiente que tenga menos cruces y vuelvo a hacer lo mismo así es como yo normalmente es bordo la verdad es que bueno pues si yo no solamente pues eso solo hacer cruces la verdad es que yo es que para mí este hobby es que súper divertido porque miro tanto a ver no me habré confundido no no muy bien miro tanto lo bueno pues eso los colores que hay en los cuadrantes pues que me interesa más si borda la cruz completa si bordar medias cruces y bueno pues así voy yo que para mí es que esto es súper divertido otra pregunta que me habéis hecho es que cuántas horas bordo al día bueno pues deciros a ver no puedo decir cuántas horas bordo al día porque hay días que a lo mejor puedo abordar tres horas otro día puedo abordar una y otro día a lo mejor 20 minutos va en función pues eso bueno del tiempo libre que tengo de pues eso de los niños en fin pero sí que es verdad que cuando tengo aunque sean 10 minutos que me siento en el sillón cojo algo para abordar aunque sean sólo 10 minutos voy a tachar y bueno pues 10 minutos de aquí 15 de otro lado 20 de otro y bueno y voy pues bueno pues voy sacando así tiempo para abordar es verdad que los fines de semana es cuando más es cuando más tiempo bordo así de continuo mirar por ejemplo normalmente después de a ver a mí me gusta yo soy muy dormilona y me gusta mucho después de comer un ratito un ratito pequeño cerrar los ojos y bueno pues entre que después de comer y ese ratito de la siesta que a lo mejor son 20 minutos mientras que está el telediario y esas cosas bueno pues es en 20 esos 20 minutos cojo un proyecto normalmente suele ser un proyecto con un bastidor pequeñito que bordo sin necesidad de de soporte o cojo un proyecto con el que esté con el que borde sin sin bastidor luego por la tarde noche hacia las ocho las ocho y media hasta la hora de cenar ahí ya cojo un proyecto un poquito más grande ahí sí que necesito bueno pues puedo utilizar pues eso cualquier soporte y tal y luego después de cenar hasta que mi marido y yo bueno hasta que los niños se acuestan italia hasta que nos ponemos a ver una serie mi marido y yo cojo otro proyecto diferente así es que normalmente como mínimo suelo coger de tres a cuatro proyectos diferentes al día y luego por ejemplo los jeven suelo bordar los casi siempre el fin de semana mientras que veo las películas estas que porque los fines de semana así que es verdad que como me levanto más tarde pues no necesito dormir la siesta y lo que hago es que pues eso mientras que echan la película está que está después del telediario normalmente yo veo las de antena 3 pues me siento con mi pater keeper y nada y me pasó la película entera abordando y bordo pues las 500 cruces el sábado de un jeven y el domingo de otro jeven pero luego a lo mejor por la noche tengo otro ratito pues bueno pues cojo otra labor así es que bueno pues como podéis ver voy no sé si lo estáis viendo ay dios mío a ver esperar que os voy a subir un poco a ver entonces bueno como podéis comprobar pues voy yo voy cambiando mucho de proyecto y aunque cambie mucho de proyecto y digáis bueno pues que tampoco no no tienes mucho tiempo para darle muchas puntadas pero mirar puntada 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 parece que no pero se va avanzando que le da 15 puntadas bueno pues 15 puntadas un día 15 puntadas otro día y eso pues como os digo que parece que no oye pero pero que si se avanza en que se avanza lo digo yo y bueno pues así es como me organizo luego también me preguntaba y es que cuántos kits de proyectos que cuántos kits de punto de cruz tengo mirar eso sí que no voy a poder no voy a poder responder porque no lo sé ni yo la verdad es que tengo tengo bastantes bastantes que me he confundido es que en verdad esto de hablar y ir con ir viendo el gráfico contando pues de verdad es que te puedes equivocar muy fácilmente bueno ya lo estáis viendo vosotras que que nos podemos que nos equivocamos fácilmente bueno a lo que a lo que iba que no os puedo decir cuántos que tengo porque es que la verdad que es que no los no los he contado sinceramente los tengo todos metidos en un en un mueble y bueno pues voy cogiendo en función de voy empezando en función de lo que de lo que me va de lo que me va apeteciendo bueno ya sabéis que nosotras nos movemos mucho por pues eso por los gustos de por lo que nos apetece en ese momento y bueno pues las preguntas que me hacía en el anterior borda conmigo creo que os las he respondido ya sabéis que si queréis saber algo más dejármelas en comentarios que en el próximo borda conmigo os contesto y bueno y que os voy a contar voy a mirar os cuento qué por fin por fin por fin a ver yo en enero fui por fin día mi primer sobrino de mi hermana porque tanto por parte de mi marido como por la mía mis hijos son son los únicos nietos por ambas partes no no tenemos sobrinos y mi hermana pues nada pues a mis hijos los ha hecho primos y a nosotros nos ha hecho nos ha hecho tío no os podéis hacer una idea qué ilusión tan grande pero bueno una ilusión un poco a ver cómo lo digo yo un poco triste triste pero no porque haya pasado nada malo sino triste porque a ver mi príncipe nació en enero el 12 de enero y yo hasta hasta la semana pasada no he podido conocerlo es decir lo he conocido ya pues con dos meses y diez días una cosita así más o menos pero bueno por fin ya porque a ver si me diréis bueno pero está están los móviles están las videollamadas y todo eso sí sí si yo a mi niño lo estaba viendo por videollamadas por bueno pues por todos los medios que tenemos hoy por hoy a nuestro alcance pero qué queréis que os diga que no que no es lo mismo no es lo mismo verlo a través de una cámara que que verlo bueno pues eso como yo digo en vivo y en directo o sea la relación esa personal el sentir el de verdad que no que no que no tiene color por por muchos videollamadas y que a ver que es de agradecer por qué antes no disponíamos de nada de esto y si no hubiera cogido esto pues hace que digo yo 30 años pues pues no hubiera podido ver a mi sobrino de ninguna de las maneras nada más que habiendo ido a conocerle a su casa como como he hecho ahora pero la gran diferencia de ahora con la de con la de antes bueno pues eso que sí que por videollamada y en fin lo he podido conocer pero pero que no que no es lo mismo pues eso y más con la ilusión que nos hacía o sea no es lo mismo verlo a través de una cámara que que cogerlo sentirlo y bueno pues a ver es que mi hermana no vive no vive aquí en cánceres ella vive en un pueblo de badajoz porque su trabajo lo tiene allí nos coge a hora y media larga en coche hora y media para allá y hora y media para acá y y claro yo pues eso lo único que tengo ahí es que está un poquito lejos pero bueno no pasa nada porque nosotros iremos ella vendrá y siempre y cuando podamos y las medidas de restricción del cob y no nos dejen y ya está pero bueno lo que os quería contar si vierais cuando cuando yo llegué que hay que ilusión me hizo ver al ver a mí a mi pequeñín qué bonito si lo hubiera y si es que si es que es más bonito mirar es blanquito rubio con los ojos claritos 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 y es es precioso precioso y es más bueno que bueno y bueno pues estuve estuvimos por la tarde y la verdad que es el rato que estuvimos bueno evidentemente todos con mascarilla pero bueno ella tiene un un patio y estuvimos todos en el patio y vamos que estábamos cumpliendo las normas porque éramos éramos 6 y y estuvimos allí en eso en el patio y nada bueno pues me dio tiempo a a cogerlo a chucharlo eso sí cuando llegué él estaba dormidito y no claro evidentemente tenemos que ser conscientes que él estaba descansando y no iba a molestarle evidentemente pero deciros que en cuanto se despertó mi hermana me dice coge lo coge lo marina lo cogí y ya no lo solté hasta que no me fui hasta que no me vine a casa ya no solté a mi niño hasta que no hasta que no vine a casa yo evidentemente con las manos súper desinfectadas que mirar como tengo mirar como tengo los dedos mirar sobre todo bueno mirar mirar como estoy estoy fatal voy a tener que ir al dermatólogo porque tengo las manos de verdad no podéis hacer una idea por lo por él por el gel desinfectante es que no estoy fatal y bueno pues eso yo bien de dejar desinfectante con las manos súper lavadas y como decía yo cogí ya mi niño ya no lo solté y bueno pues me dio tiempo con mi mascarilla puesta con mi fp2 puesta y ya no solté a mi niño hasta que no me hasta que no me vine y en ese rato me dio tiempo a cogerlo a bañarlo a darle el biberón a cambiarlo a vestirlo a desvestirlo bueno ahí si es que os voy a contar si es que de verdad no sabéis qué ilusión me ha hecho poder ya conocer a mi niño ay dios mío este este virus nos tiene nos tiene completamente trastornado ay dios mío las relaciones sociales qué pena bueno ahora os cuento bueno pues a ver mirar yo antes de el kobe pues me encantaba yo iba a un gimnasio a hacer aerobics y hacer step o sea que yo estaba muy activa pero vino el kobe y bueno pues que os voy a contar nos quedamos en casa patatín patatán y bueno pues nada se cerraron gimnasio bueno eso todo lo sabéis ya total que claro bueno los gimnasios ahí siguen medio abiertos medio cerrados pero bueno pues las clases se dan unas veces que si ahora abrimos que si ahora cerramos bueno total que nada que en casa y he estado un año entero pues a ver dónde está el corta hilos que a mirar aquí he estado un un año entero pues bueno pues prácticamente sin hacer nada y y qué pasa pues que últimamente ya que ya estaba pidiendo el tiempo así mejor que ya no hace tanto frío y eso pues nada el cuerpo ya llevaba pidiéndome que oye que te tienes que mover es que estaba como como anquilosada y la verdad es que ya mi cuerpo y mi mente me estaba diciendo marina ya te tienes que mover como sea y eso que en el confinamiento yo me compré un banco para hacer este en casa y la verdad es que estuve haciendo estuve haciendo estés en casa con con vídeos que que veía de en canales de youtube la verdad es que encontré un canal que me gustó mucho era un canal argentino sí bueno un canal y la verdad es que hablaban portugués pero se les entiende muy bien y bueno pues bueno pues me ponía la clase de estos chicos que la verdad que estaban muy bien pero a ver es que no sé si me vaya a entender que no es lo mismo bueno total que nada que me quede así un poco pues eso un poco hay para paradilla anquilosada y ya como estaba diciendo mi mente me estaba diciendo marina te tienes que mover porque no porque no porque no puede ser bueno pues entonces hace ya como un mes a ver yo aparte de del estrellas aerobics también me gusta mucho andar así es que hace un mes o así he vuelto otra vez a andar la verdad que lo necesitaba necesitaba vosotras sabéis qué sensación es esa de cuando acabas de hacer deporte que te duchas y te sientas y dice ay este es mi momento bueno pues a mí es que esa sensación me súper encanta y nada suelo ir más o menos suelo ir dos veces seguidas y una descanso más o menos así suelo hacer y últimamente mi niño pequeño viene conmigo porque como a ver él estaba en un club de fútbol de aquí de cáceres pero con lo del COVID bueno pues lo mismo que pasó con los gimnasios pasó con con todas estas cosas de las extraescolares de los niños y claro pues pues nada sin hacer deporte y ellos también aunque en el colegio ellos no paran y bueno pues eso ellos se mueven más pero el hacer deportes también les viene muy bien para bueno pues eso mentalmente así es que pues nada mi pequeño que ya tiene 11 años pues se viene se viene conmigo y qué deciros que va a mi ritmo pero pero vamos que si va a mi ritmo madre mía qué energía tiene y la verdad que son paseos que me encanta hacerlos con él porque desde que salimos por la puerta de casa hasta que llegamos madre mía no para de hablar y mirar que nos hacemos pues una media de 1 a ver por dónde voy nos hacemos una media de unos 5 kilómetros más o menos a ver que no me haya confundido ahora aquí y bueno pues la verdad que como decía son son una forma de hacer deporte que me encanta porque de verdad no os podéis hacer una idea lo que me puedo reír con él las historias que me cuenta bueno 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 es que me encanta y mi hijo el mayor lo que hace es que unas veces sale con su padre a correr porque a mi hijo el mayor le gusta más correr a mi correr el correr como yo digo no está hecho para mí así es que nada mi hijo el mayor se va con su padre a correr o incluso sale sale solo así es que tengo la compañía de de mi pequeño que bueno ya sé que no es tan pequeño pero para mí para mí es mi pequeño y qué más contaros bueno pues pues yo creo que nada más bueno sí preguntaros que viene la semana santa y y que que si tenéis algún plan bueno ya sé que plan difícil yo creo que nosotros iremos a hacer alguna ruta por aquí por Extremadura rutas al aire libre al campo ya os digo que andar como nos gusta mucho y hacer rutas así de este tipo nos encanta así es que aprovecharemos algún día que mi marido también va a coger algún día de vacaciones y y bueno pues le pues intentaremos pues eso un par de días intentar hacer hacer una rutita por el campo que que nos va a venir bien porque hace que no salimos de verdad no os podéis hacer una idea y la verdad que nos va a venir nos va a venir muy muy bien intentaremos hacer algo de eso lo que sí va a ser una ruta yo creo que por el norte de Cáceres y luego haremos otra ruta al pueblo de mi madre que ella es de un pueblo que se llama la verdad que tiene un nombre muy muy original se llama Iba Hernando y en el pueblo hay varias rutas muy 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 bonitas así es que yo creo que esta semana santa una de esas rutas y todas las rutas tienen una historia esas rutas del pueblo así es que bueno pues intentaremos hacer una de esas rutas y para el próximo borda conmigo os cuento la historia de la ruta que haya hecho de 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 Hernando y bueno pues como ha sido como ha sido la semana santa aunque bueno pues la semana santa pues pues yo creo que voy a aprovechar para para abordar todo lo que pueda la verdad porque a ver los niños no no van a tener que estudiar vamos a tener más tiempo libre así es que bueno pues aprovecharé y bordaré todo lo que pueda y intentaré también haceros el vídeo de de avances bueno pues mirar como os he dicho aquí tenéis tenéis la posición en la que estoy grabando y mientras que os grababa el borda conmigo y mirar veis yo me siento ahí que ahí estáis viendo mis piernas estoy sentada en el sofá y mirar qué posición más buena tiene este bastidor para coser tranquilamente en el sofá y utilizar si queréis bueno pues eso pues así bastidores así de este tipo sin que nos moleste absolutamente nada y como podéis observar el caballete lo tengo apoyado encima de la mesa pero aunque lo tengo encima de la mesa lo tengo en esta posición de tal manera que yo coso sentada en el sofá que no me hace falta coser sentada en una silla y me encanta la verdad que me encanta como esto está articulado pues nos permite ponerlo en la posición que más nos interese bueno ahora sí que sí me despido de todas vosotras que espero que os haya gustado mi vídeo mirar esperar un momento mirar ¿veis las barras? aquí coloco mi bastidor y me habéis visto que he estado cosiendo estupendamente bueno ahora sí que sí me despido de todas vosotras que espero que hayáis estado un ratito entretenidas mientras que hemos estado bordando juntas y hemos estado un ratito bueno pues yo charlando y vosotras escuchando que espero veros en mi próximo vídeo que seáis muy 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 felices y que bordéis mucho 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 adiós